Gran festividad religiosa, la octava en homenaje al patrón San Miguel Arcángel Invita a los mayordomos, señora Flor García Meneses, señor Mario Vilcapuma Meneses Domingo trece de octubre, en la asociación San Miguel Arcángel La Chutana, kilómetro cincuenta y medio, de la Panamericana Sur de Lima Solo, los más taquilleros en escena Amor ingrato Me hiciste llorar La Tsunami del Folclor Olvínate de mí ¡Sí! La Tsunami del Folclor Daisy Guari Zuli del Perú Mariela Guari Florcita de Apurí Príncipe del Perú Danixa del Perú Miley del Perú Orrequista Folclórica Nuevo Sonido de Oro Animación El Chico Fiel Gran Tarte Deportiva Feria Gastronómica Sonido Calderón Domingo trece de octubre Vamos todos con fe y devoción a la gran fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel En la asociación San Miguel Arcángel La Chutana, kilómetro cincuenta y medio, de la Panamericana Sur de Lima ¡Cena espectacular! ¡No fuertes! ¡No fuertes!